Muy bien, nos encontramos en esta tarde con Pablo Chiaro, que bueno, hoy tiene algo para presentarnos, es decir, luego de un poquito de tiempo se vuelve a presentar aquí con un festival de box. Queremos que nos cuentes un poquito, Pablo, bueno, ¿qué has estado haciendo en principio todo este tiempo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Sí, vuelve el boxeo a salto, de la mano con Sport, una sociedad con Sport. Este viernes, 19, a partir de las 21 horas y 30, se van a estar desarrollando nueve peleas. El primer combate, el principal, el de fondo, va a participar Ezequiel Pérez, un proyecto de acá de salto, muy próximo a saltar al campo rentado, a nivel profesional, con un boxeador de Chacabuco, con una vasta trayectoria en el nivel de Amateu, que es un combate que promete y mucho, y la gente está esperando mucho ese combate. Después de las preliminares del combate de fondo, se va a presentar Elías Ábalos, después de muchos años que no se... estaba boxeando por problemas que... Se dedicó a la familia, me parece muy bien. Bueno, ahora quiere volver al ruedo. Su hermano, Víctor Ábalos, Uriel Navarro, un chiquito de 15 años, que promete mucho, creo que es el futuro del boxeo de salto. También Pablo Saavedra, un pibito que hace años que practica, y bueno, van a estar representándonos. Y también la hija de Martín El Cobra Díaz, ex boxeador profesional. Su hija Karen Díaz, son los chicos que nos van a estar representando en nuestra ciudad. Van a estar combatiendo con gente de Rosario, de San Pedro, Chacabuco, Carmen de Areco y Ramallo. Yo creo que lo pedí a la gente, me paraban en la calle, me decían, Pablo, por favor, hace boxeo. Bueno, hicimos un esfuerzo con el Club Sport. Y bueno, este viernes, ojalá que nos acompañen, las entradas ya se están vendiendo. Yo le quiero recordar a la gente, no es que sacamos anticipadas para generar la plata, sino que tuvimos un problema en el último festival, que la capacidad del Club Sport es de entre 500 y 600 personas. En el festival anterior tuvimos que cerrar la puerta a las 11 de la noche, no entraba más gente. Entonces, el que tiene su entrada, por supuesto, va a concurrir, va a poder entrar. Si no, se van a vender más de 500 entradas. Bueno, Pablo, tenemos que decir que el deporte, específicamente el boxeo, es un deporte que siempre está en vigencia, que siempre está en su auge. Digamos, mucha gente es la que asiste a este tipo de festivales. Bueno, es un deporte nacional. Yo creo que después del fútbol, el más popular es el boxeo. Además, si vos te remitís a los Juegos Olímpicos, Argentina, su mayor cantidad de medallas de oro la tiene en el boxeo, que en otros deportes, ¿entendés? Por eso es tan popular. Y Argentina es como los futbolistas. Nacen los boxeadores. Entonces, es algo que acá en la Argentina, gracias a Dios, siempre tenemos buenos representantes a nivel nacional e internacional. Y con respecto a lo local, algo dijiste, ¿no? Algunos nombres ya dijiste, de que podemos decir que para nuestra ciudad también hay futuro en el boxeo. Siempre hubo boxeadores a nivel local que nos representaron muy bien. Hoy en día tenemos dos, no más, a nivel profesional. Gisela Ábalos y Fernando Ruiz, que en este momento se encuentra en Mendoza, bajo las órdenes de Pablo Chacón. Te quería contar que también en el gimnasio municipal, en el Poli Nuevo, que concorrí el domingo a una breve inauguración, que jugaron al handball, me parece. Estuve hablando con el intendente y el director de deportes, que realmente el gimnasio se va a inaugurar dentro de 3, 4 meses, con una velada boxística que estamos trabajando, a ver quién la va a transmitir a nivel televisivo para toda Latinoamérica. No sabemos si es ESPN, Fox o Taze Sport. Una de las tres cadenas seguramente se va a estar presente en salto con un título argentino o sudamericano, que van a traer generalmente la cadena televisiva. Excelente. Bueno, la verdad que es impresionante todo el trabajo que se puede hacer y siempre cómo se mantiene en el tiempo este tipo de deportes. Pablo, volví a reiterarnos del tema del festival, que es algo muy importante y que la gente, obviamente, cómo puede hacer, por ejemplo, para adquirir su tarjeta, su entrada. Bueno, en las redes sociales circula. La entrada es económica a nivel, vale 1.000 pesos en la puerta. Se puede adquirir en 800 pesos las anticipadas, como te decía, por la capacidad del club que tiene en este momento. Te paso mi teléfono, 2478-50-3724, o si no, en mi socio, Tico López, en el gimnasio en Walter Almirón 79. También en el Club Sport, o en Fotorrones, al frente del Club Sport, en el que está el presidente de Sport, que también tiene entradas para vender. Perfecto. Pablo, entonces, viernes 19 de mayo, festival de box, ¿a partir de qué hora? Bueno, como siempre saben, la gente, yo soy una persona muy puntual, y especialmente yo me debo a la gente, a los equipos que vienen de afuera, que después tienen que volverse a su ciudad, entonces me gusta que todo empiece a horario. Siempre arrancaba a las 22 horas, pero este festival lo voy a arrancar 21 y 30, un ratito antes, en punto, para que, se está poniendo de noche muy temprano ahora, entonces para que después la gente pueda volver a sus hogares y que termine todo, todos los chicos contentos, gane quien gane, y que todas las delegaciones que vienen vuelvan a su ciudad de origen, contentos por haber estado acá en Salto. ¿Es un festival competitivo, participativo o ambos? No, esto es competición pura, pura competición, en sus categorías, en sus edades, por ejemplo, Uriel Navarro, un chiquito de 15 años, va a competir con un chiquito de 16 años, porque están los mayores de 18 años, bueno, ya es libre, y cada uno en su categoría. Va a haber también otra pelea de mujeres, una chiquita, Brisa Forti se llama, tiene 15 años, es la ciudad de Chacabuco, que va a competir con Guiara Córdoba, también de 15 años de la ciudad de Rosario. Es un enfrentamiento que lo venían pactando sus entrenadores, pero bueno, me eligieron a mí para que yo lo realizaran en esta ciudad. Me encanta, súper completo entonces el festival. Pablo, muchísimas gracias y felicitaciones por todo esto que estás logrando, y además hay que tener en cuenta que son boxeadores amateurs o son ya profesionales. No, en esta oportunidad no hay una pelea profesional del campo rentado, sino son todos boxeadores amateurs. La pelea de fondo, sí, son dos chicos que están a un paso ya a hacerse profesionales, por eso es la pelea principal y también muy requerida acá en la zona, como son la de estos chicos, Ezequiel Pérez y Nicolás Laureiro de Chacabuco. Bueno, muy bien, reiteranos entonces día, horario y lugar. Bueno, este viernes 19 en las instalaciones del Club Sport, en la calle San Pablo, habrá un gran servicio de cantina como a costumbre Sport, y bueno, los espero a todos, gracias a todos nuestros oficiantes, que siempre nos acompañan, a la municipalidad, al director de deporte, y a todos los que hacen posible, gracias a ustedes, y a toda la gente que hace posible, especialmente a los que van a ver el festival, que sin eso no podríamos organizar esto. Gracias a ustedes.